Muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a entregar el informe epidemiológico de hasta ayer a las 21 horas. Nosotros ayer hasta las 21 horas teníamos dos pacientes positivos reportados por parte del laboratorio del hospital de Talca. Estos pacientes pertenecen a la comuna de Cauquenes, pero también tenemos dos pacientes, dos personas que fallecieron en nuestra región y quisiera mandar las condolencias a la familia de cada uno de ellos. Uno de ellos trabajaba en INDAP. Quiero mandar mis condolencias a todos los funcionarios, a los amigos, a la comunidad en general de INDAP, que sé que lamentan mucho la pérdida de esta persona. Y también la otra persona era de la comuna de Río Claro. También sé que la comuna de Río Claro está bastante afectada por el fallecimiento de esta persona. Sergio Andaur de Canal 2 Telecauquenes pregunta, ¿por qué se contabiliza pacientes de Chanco como de esa comuna, si según el municipio no se infectó en ese territorio comunal? Por la residencia del paciente, la comuna donde se informa no es donde se contagia, sino en la cual vive, donde está, aparece su residencia. Con respecto a esto quisiera aclarar que constantemente nosotros en nuestro informe, en nuestro EDAN, que estamos mandando al Ministerio de Salud también, estamos realizando modificaciones y esas modificaciones a veces se ven reflejadas en la estadística o en los gráficos que nosotros entregamos. Esto pasa porque en primera instancia nosotros hacemos la investigación epidemiológica, se ponen los datos que el paciente nos entrega, pero posteriormente hay que hacer una georreferenciación. Y existe muchas veces que la dirección que el paciente nos entrega, por ejemplo, hay pacientes que dicen que viven camino a Talca y están entre San Clemente y Talca. El paciente puede considerar que él pertenece a Talca, pero a lo mejor la georreferenciación a nosotros nos entrega que el paciente es de San Clemente. Entonces ahí se realizan algunas modificaciones y es por eso que nosotros teníamos que el fin de semana hay algunos alcaldes, algunos municipios que también nos preguntaban sobre esto y esto está pasando de manera constante, no solamente en nuestra región, sino que a nivel de todo el país pasa, que luego de la investigación epidemiológica hay datos que cambian y puede darse que cambie a veces incluso la comuna entre comunas vecinas. Eso básicamente debido a la georreferenciación. Patricio Díaz de cauquenesnet.cl Respecto al primer caso de Chanco informado el sábado, se sabe que esta persona adulta mayor estaba internado por otra patología. Se dice que a la espera de una cirugía. Pregunta, ¿por qué se le realizó el examen de COVID-19 si estaba por otra patología? ¿Es posible que se haya contagiado al interior del hospital de Talca y sea parte de un brote interno del recinto? Bueno, yo para responder esta pregunta llamé al director del hospital de Talca y él me manifiesta que se tomó la decisión de tomar los exámenes a todos los pacientes que estaban hospitalizados producto del brote que ellos ya estaban sospechando en el hospital. Si existe la posibilidad de que el paciente se haya contagiado al interior del hospital, es algo que se está realizando la investigación epidemiológica, pero es algo que nosotros no se puede descartar. Este paciente puede haberse contagiado dentro, incluso puede haber sido por algún familiar que lo visitó por personal médico o incluso podía haber venido con el virus desde afuera. Es algo que no tenemos certeza. Lo que sí sabemos es que existen otros casos que efectivamente se contagiaron dentro del hospital porque hay personas que llevan más de dos meses hospitalizadas y salieron positivos. En ese caso, nosotros ahí no tenemos duda de que el contagio fue dentro del hospital, pero tampoco podríamos saber si lo contagió personal del equipo o a lo mejor algún familiar que lo fue a visitar. Por esto es que el hospital de Talca, me comentaba el director del hospital, está tomando algunas medidas de restricción con respecto a las visitas de las personas que están hospitalizadas. ¡Suscríbete al canal!